Como todos los jueves, me acompaña Patricia Quintero. A ver, Intendencia de Sujetos No Financieros. Díselo hoy al faro que lo único que no están regulados son las casas de cita. Fuera de eso, quieren regularlo todo lo demás. Bienvenida, Patricia. ¿Qué tal? Buenos días. Y en broma, en serio, no me imagino cómo sería esa debida diligencia. La debida diligencia sería extraordinariamente interesante. Pues bueno, sí, dentro de los temas que se estaban abordando en las sesiones extraordinarias, uno de ellos es la creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Que de hecho ya es ley de la república, fue promulgado. Y no obstante, mi opinión personal, y eso es un tema que también es público, dentro del plan de acción no era uno de los puntos a abordar. Sin embargo, sí robustez y fortalece la estructura administrativa del organismo de supervisión, equiparándolo a la Superintendencia de Bancos, de Seguros, de Valores. De Valores. Correcto. No obstante, asimismo va a ser el nivel de exigencia que le van a requerir ya a una Superintendencia con una estructura mucho más robusta, que es lo que vendría siendo una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas como estuvo operando en los últimos años. Sí, serían, marco de referencia, agencias de venta de carros, joyerías, casas de empeño, bueno, y la zona libre. Correcto. Sería la etapa del coco, serían regulaciones y regulaciones, más regulaciones. Migraron los 11 sectores y establecieron un párrafo adicional indicando que aquellos sectores que por ley debieran ser incluidos o que a través de la evaluación de riesgo del país se determinara que debían sumarse, quedarían a cargo a la Superintendencia de Aban, a través de la Superintendencia de Sujetos Obligados, esta nueva entidad. Haciendo una revisión integral del proyecto, ellos prácticamente transcribieron muchas de las cosas que ya existían dentro de la Intendencia en el decreto ejecutivo que la creó en su momento, pero hay cambios, por ejemplo, en las juntas directivas. La Intendencia anteriormente tenía dentro de su grupo de la Junta Directiva al gerente de la zona libre de Colón. Esta persona la eliminaron y lo que decidieron fue incluir por parte del sector privado a un representante de la Cámara de Comercio y se mantuvo el representante del CONEP. Entonces, son cinco figuras a través del ministro de Economía y Finanzas que la preside, estaría el ministro del MISI de Comercio e Industrias, un representante de la Coordinación Financiera, que serían todas las superintendencias del sector financiero, se escoge a una persona, y los dos representantes del sector privado que formarían parte y que obviamente no pueden tener participación mayoritaria en empresas del sector no financiero para que no exista un conflicto de intereses. Es decir, la pregunta es, porque si no estaba en el plan de acción, ¿era necesaria esta superintendencia? Porque eso, ya estar reguladas unas transacciones que a la larga lo único que uno tenía que alertar era la que uno veía sospechosa. No todas. Sí, correcto. Te sigo. De hecho, en algún momento lo que también se cuestionó que debía ser independiente era la UAF, más que el organismo regulador, porque se pudo probar que a través del personal que tiene a la fecha, que son 55 personas, se pudo atacar de forma objetiva y con enfoque de riesgo a los sectores que estaban siendo más vulnerables. No obstante, pues, definitivamente las exigencias ahora van a ser mayores y dentro de los temas que también se iban a abordar en las sesiones extraordinarias está el tema del registro de beneficiario final, que eso sí es un punto que se debe abordar y estaremos tocando próximamente porque definitivamente que los sectores de abogados a través del colegio hemos estado dando aportes importantes a este proyecto porque definitivamente va a ser un punto interesante para darle seguimiento en la Asamblea. Otro de los puntos que sí hay que resaltar y que deben conocer los sectores que están regulados a través de la super es que ahora van a tener que pagar tasas por supervisión, porque es que recuerda que alguien tiene que pagar la autonomía que tiene el organismo. Entonces, eso se tendrá que legislar a través de reglamentar a través de la Junta Directiva las tasas que se vayan a cobrar, considerando que son 11 sectores que dentro de los mismos sectores son tan diversos, porque tienes a una concesionaria de autos importantes como tienes al... El vendedor de carros de segunda que vende dos carros al mes. Correcto, así como la gran firma de abogados como el abogado independiente. Entonces, definitivamente que es un tema que hay que darle seguimiento a ver cómo se van a establecer esas tasas. Esas tasas, no hay duda. Patricia Quintero, como todos los martes, bueno, todos los jueves, hablándonos de finanzas.